Pero que bonito lo vienen bajando Los ramos de flores los van adorando Pero que bonito lo vienen bajando Los ramos de flores los van adorando Yo no quiero una ni tampoco dos Quiero mi manzana la que se perdió Yo no quiero una ni tampoco dos Quiero mi manzana la que se perdió Abuela Santana se está quemando el arroz Déjalo quemar que no es para vos Que le arroje Vos te lo comiste ¿Lo botaste? No sé qué pasó Yo no tenía la cocina y se quemó Pero como estaba quemado no le gusta y lo botó Pregunta a la abuela Yo sé que gritaba Abuela es el niño que llora por su manzana Entonces dele otra que sabe la comillo Abuela ahí no quiere otra Quiere la que se perdió Mira que bonito lo vienen bajando San Antonio lo van adorando Porque es un santo milagroso Que tiene miles de votos que han mirado los pecados Y no juega por los rotos de personas Que del inquilino nos dejan trabajar Chucky down En la fila solo pide libertad Para aquellos que saben solamente por maldad San Antonio dale la felicidad Abuelo siempre te he sufrido Llorando en esta vida Por buscarse un buen trabajo Y conseguirse una familia Abuela Santana que dicen de Dios Que son soberanas y abuelas de Dios Abuela Santana que dicen de Dios Que son soberanas y abuelas de Dios Y yo a San Antonio ya se va ¡Cállalo! ¡Cállalo del biribirira! ¡Cállalo! La vicia mangucha ¡Tállalo! Se le quemó la chucha ¡Tállalo! En el puente del medio ¡Tállalo! Súcedió un fracaso ¡Tállalo! La vicia mangó ¡Tállalo! El charuco lo mató ¡Tállalo! Ya no voy a cantar más ¡Tállalo! Porque no me da la gana ¡Tállalo! Si me dieran aguardiente ¡Tállalo! Cantaría hasta mañana ¡Tállalo! Con el biribiririra ¡Tállalo! Con el biribirira ¡Tállalo! 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 ¡Tállalo!